Bienvenido a la red, un agónico ganancia el día de hoy en la cual pues se da ese pase a primera división. No, gracias a Dios y a vos por la entrevista, los muchachos se forzaron al máximo el día de hoy, si bien es cierto se cometieron errores porque los dos equipos estaban buscando el mismo objetivo, se dieron un gran partido ambas, ambas en cuadras y pues gracias a Dios, en el final tuvimos algo de arrastro físico para poder quedarnos con el partido y pues lo consiguiente con el pase a la primera división que era para lo que nos llevaron a Capitarino. Se venían haciendo de buena manera las cosas, ya en las postrimerías del primer tiempo cae la primera dotación de ustedes, después se llega al 2 a 0 y se vienen los empates de Catocha en el cual pues llega el empate y hasta en el minuto 92 aproximadamente pues cae ese 3 a 2 que le da el pase a los capitalinos. No, definitivamente nosotros sabíamos que podía ser cualquier situación futbolera acá en este estadio o con el otro equipo porque como te repito todos andábamos buscando lo mismo, gracias a Dios los muchachos sobre el final lograron contrarrestar el desgaste físico que tuvieron, una gran descolgada de Ulizar, conseguimos el gol, de la ganancia, siempre estuvimos arriba en el marcador y pues gracias a ellos fue que hoy somos merecedores de llegar a la primera división, ha sido un torneo bastante cansado para nosotros, los muchachos han venido jugando domingo miércoles y domingo domingo y en 10 días hemos jugado 3 partidos a la larga, pasa factura, pero ellos tenían la actitud y el compromiso de poder hacer historia con capitalinos y creo que hoy lo han hecho de buena manera, lo consiguieron, lo lograron porque creyeron en el trabajo que venimos a hacer, creyeron en ellos mismos y pues orgullosos de cada uno de ellos que hoy dejaron todo dentro del terreno. Ahora pues no queda más que celebrar y darle gracias a Dios por ese paso. No, definitivamente si estamos acá es por obra y gracias a Él, nosotros nos hemos vuelto muy hombres de fe y hemos creído en lo que dice la escritura, esforzados y valientes en nuestro lema y hoy lo demostramos, hubo mucha valentía a lo largo de los 90 minutos y pues ahí está el resultado, el resultado para la gente que cree y confía en procesos. Esta vez me tocó en 6 meses subir al equipo a la primera división y pues orgulloso, orgulloso porque Dios nos ha permitido poder hacer las cosas bien, orgulloso por tener este grupo de jóvenes que ha creído, ya era justo que el capitalismo llegara a la primera división y pues hoy vamos a celebrar, vamos a disfrutar y ya mañana vamos a ver qué sucede porque el fútbol es así, vamos a planificar el siguiente torneo donde sea y pues bendito sea Dios a Él ahora y la gloria por este triunfo y en cuatro años creo que hemos marcado diferencias con cuatro ascensos, ¿verdad? y pienso que eso habla bien del trabajo que hemos realizado y no lo digo yo, sino que la gente lo ha reconocido y pues voy agradecido con los muchachos por darnos una satisfacción tan grande. Gracias, profe. Gracias a usted por la entrevista y saludos.